Bueno, muy buenas noches. Hoy estamos en la primera noche de carnaval. Primero veremos el peregón de carnaval a cargo de la comparsa Tarifa de Cádiz. Después veremos la orquesta Isla y finalizaremos la noche con el DJ Dario Torres. Vamos a ver. Para nosotros, un placer inmenso, estaremos todos nosotros en un momento tan bonito como es la apertura de un carnaval, tan bonito como el que venía aquí en Barcelona. ¿Vale? Mañana, por si nos vamos, se nos ha olvidado, mañana por la mañana estaremos con las callesitas. Por todas las callesitas que venían aquí cantando un poquito de carnaval a cargo, ¿vale? Para todos nosotros. Veremos. ¡Gracias! 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 Señores concejales y concejales, autoridades, amigos y amigas de la ciudad de Bancanario, muy buenas noches. Lo primero que queremos hacer es expresar nuestro enorme agradecimiento a la Corporación Municipal por habernos concedido la oportunidad de venir desde la tierra tarifeña a inaugurar nuestro carnaval al ritmo de canta y bombo. Se dice que es de buen cantido ser agradecido. Queremos mostrar nuestro más sincero agradecimiento a Teresa, pues fue ella quien nos propuso ser pregoneras. ¡Muchísimas gracias! Porque lo consideramos un gran honor y merecido al que intentaremos corresponder. Digo y merecido porque estamos seguros de que aquí hay un montón de manzanareños y manzanareñas de la casa que por sus cuadritos propios serían más dignos que nosotros para ocupar en este momento este lugar. Pero como habéis dado por bueno que seamos nosotros, miento en popa y a toda vela, que sean todos los que don Carnal quieran. Bienvenidos a esta preciosa historia de amor. ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! Esto para nosotros es un sueño. Aún no nos lo podemos creer. Cuando recibimos la llamada de Teresa, los nervios y la emoción nos apoderan de todos nosotros. ¡Qué meto más bonito! Pero, ¿cómo vamos a expresar en media hora todo lo que sentimos por esta fiesta? ¡Nervios a flor de piel! ¡Bellitos de punta! El miedo a lo desconocido. Sobre todo, el temor de no estar a la altura de lo que vosotros os merecéis para dar el comienzo a la semana por excelencia más picaresca y canal ya del año. Quisiéramos dedicar este pregón a todos esos carnavaleros y carnavaleras, a todas esas personas que amaron esta fiesta y que ya no se encuentran entre nosotros. Hoy, de una forma u otra, nos alientan y acompañan en esta trevasía tan especial para nosotros. ¡Va por ellos! ¡Ya está aquí el carnaval! ¡Que suene la música! ¡Que se ilumine las calles de esta ciudad! ¡Peñejo! ¡Nano! ¡Fesando! ¡A fina ventana! ¡Que esto va a comenzar! ¡Os lo dice nuestro capitán! ¡No nos sorprendieron a la bandera! Soy el capitán marino del mar, que ya no quiere navegar. Que le fraquea la fuerza y su cabeza no es la guerra. ¡Pero un capitán marino del mar, que ya no es su destino! ¡A la zona nunca jamás su barco y aunque le falte mi curación! ¡Avante marinero hacia adelante! ¡Avante marinero hacia adelante! ¡Que el capitán marino del mar, que ya no es marco! ¡Que el capitán marino del mar, que ya no es marco! ¡Vivo cerquita de su bebé! ¡Dentro de una curzonera! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hicimos una primera partida y decidimos sentarnos un rato a descansar, mientras se nos venía a la mente alguna coplilla de carnaval. ¡Suscríbete al canal! 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 El niño de Cuéntame, ya tiene un nabo considerado, no es muy complicado. Mira, vamos a llegar a un acuerdo, si no queréis decir nabo de mi puerro, ¿vale? Vamos a ver como tú lo haces. El niño de Cuéntame, el niño de Cuéntame, que el niño de Cuéntame. Que el niño de Cuéntame, que el niño de Cuéntame tiene un nabo considerado, no es muy complicado. Yo sé lo que te pasa a ti, que tú no dices el ya, tú dices el tirón tiene un nabo, y ese ya tiene un nabo. Venga, la última vez en todo el mundo, ahí va. El niño, cuéntame, ya tiene un nabo. Los fines de semana, la policía vigila tráfico en las ciudades para evitar la barbaridad que se comete con el acción. Pum, 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 y el otro día a mí me tocó. Estuve de marcha en la punta, y en toda la noche bebí un subido. Y hice un bata de helado, y doce o catorce cervezas de alito. En cuanto salí con el coche, un guardián me hizo una prueba de alcohol. Yo cogí el casano en un soplivio con un sojito. Y dijo el guardián que había marcado cuatro con cintos. Joder, enróllame con un cintos. ¡Qué lindo! Cuéntame, ya tiene un nabo. Vamos a ver, aquí está el mundo aquí con el anuncio. Yo flipo con el anuncio, el del fue de Campo Frío. Que en el salón se reúnen, todos que se la han comido. La madre le echa la bronca, con todo el mundo tiene roces. O compra más pues o siete, que ha comprado uno para catorce. Todo el mundo comiéndose salsichón, agonadito, pasta. El abuelo se iba corando con un trocito. El padre cansado dijo a todo el mundo, todo se ha acabado. Cogió la cuerda del fuente y se la marcó en la punta del nabo. Y le dijo a la parienta, no busquen más que está aquí colgada. Y le dijo a la punta del nabo. Y le dijo a la tecla para llamar, funciona con voz humana. Solamente tengo que acercarme y decirle, maricarme. Y el rogui llama a mi hermana. Cuando voy a saldar sobre carnaval, le digo, ¿cuán eso? Y antes de cinco, el ruijo me marca el músculo de mi abuelo. Un día estando en el furbo, dijo, cabrón, que el que estaba al lado. Y al rato llama a mi gente, diciendo, que yo no voy a llamar. La conocí en una taberna y me fijé en dos de sus piernas. Llepaba con el bra y unas liguitas. Y yo también, mis calzoncillos bra. Novia que antes de esta liguita. Anda, vaya buena, nada hiciste. La tallería es buena, ¿eh? Vamos a darle. Nos fuimos para el coche y nos dimos tela. En mitad del clima se metieron encima y grité cautela. Grité cautela, grité cautela. ¿Qué tiene un nabo con una barra de mortadera? No, muéstrame. Porque el nabo no sigue la fe. En donde yo mejor bien lo pasé. Fue cuando estuve en el vientecito de mi omayita. Allí estaba tranquilo, también muy calentito. Lo malo es cuando abría su boquedito. Una mañana se coló un chaval. Espérate. Su boquedito. Una mañana se coló un chaval. Muy largo y con la cara colorada. Entrando y saliendo se llevó un buen ratito. Ese gancho, la confianza que el tío cojo. Al cabo de los días, porque usaba al acudero. Tendría que estar lloviendo porque traía a un chupo vaquero. Se pegó allí un ratito. Por allí humeando. Con la vela en el cuello, seguramente estaba cantando. Sacra y obligación, que lo que te es suyo. Pues si tú no mueve meses, hoy que hoy, el tío capullo. Eso es ni que es flojera. O aún me está andando a mí. Como Dios me acueste, no me levanto ni para dormir. Que se llama el malo y nos acuerda, ¿vale? Que funciona el aparato reproductor de cada individuo. Igual que el aparato reproductor para ver los vidrios. Lo primero de todo es chuparlo para que funcione. Luego se produce con un deita y allí se pone. Sin pulsar el aparato, con tranquilidad y sin empujones. La deseguita, las ilusiones que he dicho antes. Ya puede empezar a reproducir para atrás y para adelante. Si es una cinta bien, la debe tratar con de mi cabeza. Pero si está abusada, debe dar un consejo que se interesa. En cuanto no termine, por lo largo, limpia la cabeza. El niño de cuéntame. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Date mi hermano, con chiquita la cabeza! ¡Bien! Bueno, ahora me canto el... ...nueva, que ellos que están en su profesión. ¡No parame! ¡Qué me hace por ahorrado! ¡Qué me regalos a mi mundo un discípulo! ¡Vámonos! 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 ¡Vamos! Como yo estaba recordando Como yo estaba recordando Mi adolescencia parillera Quiero pedirle a mi manera Un homenaje a las macopas Y aunque en verdad ya me hago poca En los momentos oportunos Bainas mas bueno como el puntito Que se la gusta De verdad Que no me paraba de tocarte Y algunas veces iba a cura a confesarte Yo le decía padre hoy me queso cuadro Y el me decía hijo mio para un rato Reza quince padre y muestro Pero yo rezaba treinta Pa' poder mas o dos cuadros Bueno y ya para despedir Alguien habrá visto o habrá leído Cincuenta sombras de Grey Es el libro que le hei Casito a la puretona No es que ahora sea muy curta Es mas bien porque le gusta El ponerse cachombona Cuando empieza la lectura Cuando empieza la lectura Le entra la calentura Y se tocan los pesones Y se tocan los pesones Todas las horas Encerra en el cuarto baño Haciendo ruido extraño Desde afuera yo lo escucho Y esto es un cazundeo Ni quiero ni imaginarme Ni lo imagino ni me lo creo Cuando ha pasado una hoja Para la otra Donde se moja Primero veo Con la gastronomía que hay aquí en Manzanares Que si una gacha, un pan, un minis Vito de la Bodeja, del jesús del perdón Que si una pipitana, una caldereta Mmm Pero terminando con mucho vino de aquí ¡Viva! 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 Voz, owns, ojo, choque. Y ahora me tambores. Me toan frijuan. No solo recalza en el canal de divin populations, La hostia de the colección. En laội de la Familia de Mis Reyes, ¡Gracias! 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 Pá, cá, 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 cá. Pá, cá, cá. ¡Déjale, diez, de verba! ¡Pá, cá, 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 cá. Pá, cá, cá. ¡Pá, cá, cá, cá. Pá, cá, cá, cá. ¡Viene a mi tierra un barquito que se me sepa la más! ¡Bá, á ifían, vá, á ifían, vá, á ifían, vá, á ifían, vá. ¡Viene a esta tierra un barquito que se puse por la mar y púdanos el barquito con la jodita se va el barco dice que entieras que el secreto nunca eres y púdanos el secreto y nadie sabe cuál es hay barquinos en la edad que vienen de mar y púdanos el último se va que el palomilla que se empujó a mar con un gavito con un cariñito con un cariñito que el secreto se va oh..oh..oh..oh..oh..oh..oh... oh..oh..oh..oh...oh..oh..oh..oh... ¡Gracias! 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 La Villa Paquita, Morales, El Enano, que no es nuestro caja, ¿eh? Casa Don Juan, Amatamona, La Murriaga, Navaseca y Sile. ¡Arrea! ¡Qué pesada anda! ¡Yo sigo para el dictálogo, tanto con mi chapa! ¡Déjame a mí ahora que yo te voy a ganar una roba! Como dijo Temantes, el amor al tojadizo no busca cualidades, sino hermosura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!